¡Suscríbete al canal! No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas Gracias.